¿Cachai? Hay que tener experiencia la vida de la calle. Entonces, ¿cómo voy a representarla? ¿Cachai? ¡Puerta la weá! Los cabros, no quiero que se lo lleven, weá. A ver, espérete. Voy a meterme yo un rato a hacer. Bueno, cabros. La vida de la calle es así. Yo te lo estoy mostrando. Llevo cuatro días, que sepa, mostrándoles la vida de la calle, que sepa, y es como suerte y te queda. Mira, mira. Los van a estar metidos ahí, ¿Cachai? Están como, quieren ir como con su... Ah, no, con su mamá, es que está llevando peso. Bueno, yo les muestro lo que es la vida de la calle. Esa es la vida de la calle. Me está mirando a mí. Yo voy a caminar, pues, voy a caminar un rato porque me están mirando a mí. Yo creo que no me voy a dar preso. ¡Uy, te quedo la cagá! ¡Qué olá, bata! ¿Me escuchan? ¿Que alguien se meta? Ya, quedo la cagá. ¡Anda, bata! ¡A todos! ¡Pachai! ¿Qué vamos a hacer? Y fue la para tocarlo. Fue la para tocarlo. Y ahora para tocarlo, de hecho, es la culpa. Fue ella. ¿Por qué ella dijo? Porque yo mostré el sector donde estaba mientras llegaron los pagos. Así que... Aquí viene... Raposalias. Te lo digo, Alfredo. ¡Al toque! Yo me voy a volver porque... Por marigona la voy a dar, pero yo la voy a dar. No importa. Ella me amenazó, ella me dijo. Me voy a dar los pagos. Y yo comería el arroz y demostrar dónde estaba. ¡Qué olá, bata! ¡Qué olá, bata! Esa huevona hay que hacer la mierda porque ya están llegando más pagos todavía. Yo no voy a grabar, pero sí voy a mostrar esta hueá. O sea, no voy a mostrar, pero yo voy a comenzar. Loco, cometí el grave error de mostrar dónde estaba. Están llegando los putas. Están llegando fuerza 8. O sea, que voy a tener que arrastrarme de sí o sí. Va a tocarlo, soy una maricona de mierda, loco. Maricona de mierda. Ahí voy a cachar. Estoy mirando. Ahí están llegando los pagos. Están llegando fuerza 8. Van a tener que caminar un rato, pues, weón. Ahora caí con la carga del celular. No me voy a transmitir porque la saco hueá. Se hace la chistosa. O sea, a mí no me van a hacer nada, weón. A mí no me interesa. Yo no estoy haciendo nada en la caída. No puedo mostrar porque por un asunto de seguridad, ¿cachai? Porque ya se están llevando la gente. Los que estaban conmigo, ¿cachai? Maricona culiao. No importa. Viene represalía después. Yo voy a sentarme un rato acá. Estoy en un sector más privado y ya están llegando todos los pagos. Y la hueona imbécil se le ocurrió mandar los pagos, loco. Y los cabros no hacen nada, loco. No hacen nada. Bueno, si me llegan a mí, me llegan a mí también. Me dan un ritmo. En realidad, sí. Puta la hueá. Puta que es. Maricona la culiao. Yo cometí el error de mostrar dónde estaba, weón. Puta llegó la municipal. Puta llegó la mía. Quedó la mía, zorro, weón. Recuerda que es marido. Pa' tocarlo, weón. Sabés que te vamos a hacer pebre, loco. Ahora sí. Ahora sí. Porque vos. Vos pedís. verdaderamentelvora... ¿Vos shadenos? Ota que son maricones los culiaos. Ahora acá busbo. Yo no voy a hacer transmisión en vivo en la noche ni cagando. No voy a acaso no va a dar nadie sensitive señaló. Otra, que son maricones, los perros julio, hijo de la puta, weón. Otro, Carlos, se te va a venir más pesado que la concha de tu madre, porque yo estoy en la calle ahora. Yo no estoy transmitiendo envío así como en One Under. Estoy transmitiendo lo pesado. Ahí está la gente defendiendo a la gente en la calle, weón. Ya para tocarlo. Cabro. Se activó la orden 830. Loco, weón, si pueden sacarle todo lo que puedan sacarle a ella, weón, háganlo. Porque aquí me zapiaron. Alguien me zapió aquí en la calle. Están los pagos, está la muñeca, todos los weones. Y encima les estoy dando, weón, auge con chetumare para que se entregan ustedes. Son bien maricones, weón. Son bien maricones, pero los vamos a buscar. Los vamos a buscar, si no te preocupes de esa hueá. Los vamos a buscar y los vamos a encontrar. ¿Cómo te costó, weón? No, weón, te quedan los pagos acá, weón. Oye, weón, pero cómo le estáis la culpa a la pato, weón. La pato, la pato culiao fue la weona que hizo la wea. La pato culiao fue la weona que hizo la wea. Esa weona, esa weona siempre hace esto. Siempre. Oye, weonao, weonao, la pato estaba diciendo que te iba a ayudar a evadir el control, weón. No, weón. ¿Cómo no, cachai? Está la zorra, weón, quedó la zorra acá, quedó la zorra. Si estamos acá, quedó la zorra. Está la zorra, weón. No, 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 no. ¿Por qué son tan amariconados? Con que no le están tirando los pagos y la wea si le estoy mostrando una wea? Oye, ¿qué wea si llegaron presos a tu amigo, weón? Están todos presos, weón. ¡Ah, Ronnie, por la concha de tu madre, weón! ¡Pero que la maraca culiao también se pone a tirar wea, cachai, para estar weando a la gente, po, weón! ¡Pero que le mandaron un bloop, po, weón! Maricón, culiado Si yo conozco las redes sociales Si no es blup Acá te están diciendo que fue el weón Del Jano con el Guillermo ¿Quién es Jano con el Guillermo? Concha de tu madre Estos weónes que andan con el Juliaponte Estos weónes que hacen transito entre ellos No tengo pico de idea, loco Yo estaba haciendo el reportaje Aquí en la calle, lo estaba haciendo el reportaje Y ustedes, weón, llegaron Y llegaron a la gente A tener la presa, weón Puta penderro, ¿cómo te fijaron la weón? Pero weón, si estás haciendo reportaje En la calle, weón, estás haciendo reportaje En la calle, weón, y ya los pocos se están Lleando la gente, weón ¿Cómo hacen esta weón? Trabajando, weón, documentando la realidad de la calle Weón, de pura, weón Pero por supuesto, weón ¿Dónde ven? Remarigones los culiados Pero no importa Yo tengo poder igual Así que me va a tocar a mí después Bueno, Ronald, Ronald Actívate el batallón 522 El 830, el 825 El batallón vagabundo, weón Aquí salvo a alguien Aquí salvo a alguien Espérate que yo voy a tener que cruzar Voy a tener que cruzar Espérate que Se salvo a alguien Se salvo a alguien Espérate Que jefe detenida La patrilla ¿Al vitoco se le llevaron? ¿Al vitoco se le llevaron? Puta, puto Cheto, madre, weón No, weón Acá la patra está diciendo Que por llamada Dijo que está ahí portando droga, weón ¿Y qué te dijo ¿Qué te dijo el weón? No, la patra me quedaron Dejar que tu cargador Ah, me lo manito Pese a gente el cargador Porque le va a cargar Un batallón Puta, al vitoco No lo van a soltar Ni cagando ¿Y por qué se le llevaron? Al tiro lo pescaron No sé que nadie le gustaron Estuvo para arriba Ah, concheto Oye, y la mina Y la mina Se salvo a la maraca Se salvo a la maraca Puta, concheto Ay, guay A ver si me llevo A ver si me llevo a la izquierda Está cagado Dale, tranqui Si yo caché que venían los pocos Si yo sabía que venían los pocos Porque estos maricones Concheto mal, hijo de puta Yo sé quién fue Pero yo lo voy a controlar Esa weón No, pues se llevan en vivo Concheto mal Madre weón Vamos a tener que hacer La misma weón En la calle Buena Buena, buenas tardes Estamos en un despacho En vivo De la vida del mar Acaba de ser detenida La pandilla Pandilla 830 Detenido Un llamado Hizo provocar esta escena Tenemos Tenemos la weón allá Machetemos acá Eh Ah Sí, pues si la weón Fue la weón El ron No la hiciste Disculpe Disculpe Me dijo Bota no la basura Lo bote No, concheto mal No, concheto mal Ah A lo vivo A lo vivo A lo vivo Es uno El ron El ron El ron Bueno Si vos Vuelve un cachante Que son los que llegaron Tony, cuéntanos 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 la situación Allá en la zona del crimen Lo compré En un lugar Está en el cielo Ya Lo estoy tomando la vida pública Pero ese es mi problema No es suyo Lo votado Se llegan al Bitoco Dejame ir a cachar A ver si hay rescato Al Bitoco Porque está la patrulla Todavía ahí Pues weón No, weón No A mí no me gustaban nada Acaban de detener A la pandilla Bitoco Detenido En este momento Por puntuario policial Se dice Que no lo van a soltar Bitoco Detenido No, weón Si no fue esa weón Nos vieron por las cámaras Nos vieron activar los batallones Nos vieron por las cámaras Nos vieron por las cámaras Fue una maraca Que está aquí En las redes sociales Pero yo la concha ¿Cómo eres? Batallón activado 8-30 Contra Lapató Carlos Ronald Ven de cámara Para ver la escena Graba todo Graba todo No estoy porciado Esta weón Es prueba No, weón No, vamos para allá A ver si puedo hacer algo Por este weón O el bitoco Ronald Únete la pato Perro Únete la pato Que le hablas contigo No, la pato No, se fue en la bolada No, se fue en la bolada Ya, esta buena Ya llegó Oye, weón Si me fue la pato ¿Cómo se está Weón? Si nos espera Weón Si no sabía Donde estaba yo Oye, weón Si yo le voy la pato Hoy día Estaba más feliz Que la chica Porque iba a hacer Like Weón Y se la llevaron Puta, el encendido Te lo pasé a ti Ustedes estaban fumando Esa weón Yo no ¿Qué estaban fumando? Concho, tomate Viene la moni Viene la moni Camina 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 Ahí me va a llamar Corre, weón Viene la weón Es que buscan a las peleas Que de extensión Weón, corre Corre, weón Y el culiao, Ronnie Corre, weón No, si voy a dar esa pelea Porque estaba mirando Por las cámaras Los conchero, madre Sí, weón Déjalo nomás Los perros, culiao Que Mira, yo y este bar Esto fue en medio de prueba Ronnie Weón Prende la cámara ¿Ah? Está aquí Yo, yo Es que 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 No, no Pájate Pura la wea Conchero No, no No, no No, no Corre, weón Porta un pico Puey Pórete la paga Rony Pórete la paga Pórete la paga Pórete la paga Oh, disculpa Uh, disculpenme, chiquilla Disculpa Es que estoy buscando El encendedor Si se subiera Pato Y fue ella quien llamó Y estará en medio de prueba Ronnie Weón Le voy a mandar De vienda de manda Conchero, madre Mira la manaca Conchero, madre Y todavía están Ahí, todavía están Los pagos ahí, weón Párete la paga Mira, están saliendo Toda la gente del negocio Para que no se llene Al Víctor, weón Vamos para allá, weón Pero pongámoslo En la esquina Si, si no quieren Que se llene Al Víctor, weón Espérate No, si es un weón Menos mal Que no te quito Nosotros lo quitaron La mochila Sí, que la tengo acá La de Londres Ronald, weón Únete la paga Para convencer Los pagos De que no No, no Matar la culera Oye, weón No, pero esta weón Es medio de prueba Me llamó ella Mira, están llegando Todos Que son maricones Como tiraron Todos Esta weón Fue por culpa mía Que eso weón Fue por culpa mía Es que hubiera dicho El weón Maravill, weón No, no Está maravill Pero yo no Yo cacho Que no se lo van a llevar Porque están esperando Mucho No, pero como chuches Se van a estar llevando El loco Si el loco No va a servir No, espérate Weón Cuidado No, no, no No, weón Como si llaman Mi tabaco No, weón Se lo llevaron Concheto Llevar a mi tabaco Ya vámonos Maraca Te vamos a hacer cagar Te digo al toque Te digo al toque Qué loco Que te vamos a hacer cagar Un escarapato No, le gusta Le gustó el weón No, no Ni siquiera le voy a unirla Porque ni siquiera tiene derecho No, no No, no Descárgate en vivo Chao, chao Están mandando gente Para acá Oye, weón No, no saben No saben Con qué chucha Se vinieron No saben Y yo De puro maritual Les voy a dar la información A todos ustedes Culeados A todos ustedes Los culeados Que son más poderosos ¿Dónde está? Oye, Ronnie Acá la pato Ya empezó a decir Que le empezaron a llegar Papacita, weón Le llegaron gratis Culeados Calle de concha No mare Porque a vos También te voy a llevarte El público El... Vamos para allá ¿Te crees? A perseguarla A perseguarla, weón Porque a lo mejor El pitoco Lo soltaron A lo mejor Tú, Ronnie Vamos a buscarlo, weón Salido A salvar Ya, chao Cabros Concha Tumare Marigones Culeados Hijos de puta Se los voy a decir En general Yo voy a cargar El celular Y si el noche Te han visto Loco Los voy a hacer mierda A todos Chao Dale, Ronnie Te esperamos Busca pega Weón